Bueno, los diseños, amigos, de alta costura que lucieron las celebridades en el Met Gala llegan, pero hasta la moda de alta costura perruna. El diseñador Anthony Rubio se encuentra con nosotros para mostrarnos esas creaciones. Anthony, buenos días, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Y además, ¿cómo se llaman estas dos celebridades que te acompañan? Tengo aquí, este es el mío, se llama Bogey, y este es uno de mis modelos, Quincy. Oh, my God, Bogey. Y Bogey está vestido. Está precioso, Bogey. Bogey está vestido en la capa, gracias, está vestido como Little Nose X, que apareció así con la capa muy extravagante en septiembre, pero ese diseño vino en dos piezas, entonces Quincy tiene la otra pieza. Está precioso, Quincy también. Cuéntame, ¿en qué te inspiras tú para crear todos estos diseños? Porque vemos que son exóticos. Bueno, no hay nada más esperado que el Met Gala aquí en Nueva York. Es como las Academy Awards, aquí vienen todas las celebridades a vestirse y a presentar todos los diseños del tema del evento en el museo, Metropolitan Museum de Nueva York. Y entonces me han inspirado porque todo lo que hacen es muy extranjero, es muy distinto y alta costura, y es lo que yo especializo. Entonces así me inspiró Little Nose, y aquí tengo, como dije, la capa y el vestuario que venía debajo. Y le voy a enseñar otras piezas. Te pregunto si Bogey está cómodo porque no sé si puede caminar realmente con la capa o si se la tendría que quitar. No, esto es más para fotografía, pero todas las piezas se pueden usar naturalmente como esta se puede usar. Esto es más como un abrigo para el frío. Ok, ¿qué tipo entonces de materiales tú usas para confeccionar esos atuendos que están muy lindos, pero que hay que ver si no le lastiman a los perritos? ¿Qué usas? ¡Ay, qué bello! Bueno, aquí está Kemba, vestida en el vestuario de Lady Gaga, en tapeta de seda, todo color rosa fuchsia, y ya ves que tiene una espalda tremenda de grande, pero que yo uso lo mejor, todo lo mejor. Entonces, si quieren a perseguir, yo les voy a enseñar otras piezas que son inspiradas por el mercado también. Ve enseñándome y me vas contando y además me dices cuánto tiempo te toma de principio hacer estos trajes que tú confeccionas. Bueno, este vestido me tomó, se demoró como dos semanas. El otro de Little Knots se demoraron como cuatro semanas porque dos semanas para cada uno, pero regularmente por eso es de dos semanas. Entonces, ¿tú haces la ropa a la medida de los perritos cuando te la piden o haces ropa normal y ellos te van y te la compran? No, todo es a orden, todo es a las medidas, por eso es que es alta costura y todo es individuo original, que nadie lo va a copiar, es lo original. ¿Son muy costosos? Sí, por eso de 300 a 500 pesos. Ok, ¿hay alguna celebridad que te ha contactado para qué? Para que sus mascotas luzcan tu modelo. Yo tengo bastantes celebridades, sí, tengo bastantes celebridades y unos clientes muy privados, pero que para sus eventos quieren vestir sus mascotas porque son como miembros de su familia y ellos también quieren hacerles buena apariencia para fotografía y para la presentación. Anthony, quiero que me enseñes ese modelito rapidito que me ibas a mostrar. Cuéntame un poquito. Ok, estos dos son inspirados por las hijas de Kardashian, Kendall y Kylie. Ajá. del Gala del año pasado. Está precioso. Entonces, también acá más abajo, anoche fue la presentación y fui inspirado para hacer el tuxero, que todavía estoy trabajando en él, de Lin-Manuel. Lin-Manuel Miranda. Entonces, sí, Lin-Manuel Miranda, entonces le estoy haciendo el tuxero también. Anthony, eso te va a quedar bellísimo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros esta mañana. Tus diseños son fabulosos, así que muchísimo éxito en lo que estás haciendo y que Dios te bendiga mucho. Gracias y gracias por tenerme aquí. Claro que sí, hermosos esos diseños perrunos para esas fotos bellísimas.